Pena, pena, pena Que de verlo me da risa Porque la verdad no vale Ni el botón de mi camisa Porque la verdad no vale Ni el botón de mi camisa Pena, pena, pena Pena la que tú me das Cambiaste oro por piedras Mira que calamidad Ay, ay, ay Pena, pena, pena Pena la que tú me das Cambiaste oro por piedras Mira que calamidad Ay, ay, ay Yo te guiste por dos cosas Por inteligente y buena Pero tú no tienes nada Nada que valga la pena Me cambiaste por un tipo Que de verlo me da risa Porque la verdad no vale Ni el botón de mi camisa Porque la verdad no vale Ni el botón de mi camisa Pena, pena, pena Pena la que tú me das Cambiaste oro por piedras Mira que calamidad Ay, ay, ay Pena, pena, pena Pena la que tú me das Cambiaste oro por piedras Mira que calamidad Pena, pena, pena Pena la que tú me das Cambiaste oro por piedras Mira que calamidad Ay, ay, ay Pena, pena, pena Pena la que tú me das Cambiaste oro por piedras Mira que calamidad Mira que calamidad Mira que calamidad No, 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 no Gracias.